Música Oye, que vola, familión Estoy por aquí Por el parque, por aquí, con los muchachitos Por aquí, dando una vuelta Está yendo, el cumpleaños de la chiquitica Entonces Tráeme un parque aquí a jugar y esa cosa Pero bueno, ustedes saben, nunca me olvido Tenía un día ajetreado Corre para aquí, corre para allá, busca para allá, busca para acá Pero estoy aquí, que es lo fundamental Que Dios me lo bendiga a todos Ustedes ven, la cosa sigue Para peor, y los problemas siguen Incrementándose cada día más Oye, cada día más, más problemas Y cada día más, más dificultad Y cada día más, más represión Y cada día más, más de todo Más de todo Ustedes saben cómo es eso, estoy aquí disfrutando con los niños La pire niño que tengo aquí En el parque, están jugando fútbol Jugando fútbol y están sentados Así por acá y así, están por allá Ustedes lo sienten ahí jugando Pues sí, ustedes ven, los problemas cada día Hay más problemas, cada día Hay más, y más, y más, y más, y más Y cada vez salen más, y más, y más casos De nuestro país Y ahora en tiempo de lluvia Toda la desgracia del mundo Están pasando Porque ahora que el cubano se está dando cuenta Que le está entrando agua en la casa Ustedes no veían eso hace años Ustedes no se dan cuenta A ustedes se les olvidó Que a ustedes se les moja la casa Ya llegó el tiempo de lluvia Ahora, a maldecir la revolución No puedo más, y el niño, mamá, me mojo El abuelo, quítame de aquí Que me está cayendo botera No sé dónde me voy a poner Levanta el mueble Que se moja el colchón Que ponga el nylon aquí Que corre el cubo Que vacéalo Es lo mismo, ¿sí? Entonces te sale rubiera A decirte que uno ha un donado a tropical A decirte que el noticiero Que uno ha un donado a tropical Y que eso no va a ser un huracán No, pero las no se incomoden La culpa no es mía La culpa es del comunismo Que hay en Cuba No es mía No es mía Porque si yo fuera de mi posibilidad Yo hace rato Hubiese puesto todos los materiales libres Al montón que la gente quisiera comprarla Y la bolsa de cemento A un precio asequible al pueblo A un dólar El mismo precio que ustedes se la venden a Jamaica A un dólar la bolsa de cemento Si boné La venden en Jamaica Ellos vendieron toneladas Y toneladas Y toneladas Y toneladas Y llevaban vendiendo toneladas De cemento y de todo A los países del Caribe Y a muchas regiones del mundo Y del Caribe Y del área en América Latina A un dólar la bolsa de cemento Y para nosotros a 6.60 Ni a 10 aparece ya A 10 dólares Porque no estamos hablando de 10 pesos A 10 dólares No la venden Si de por mí fuera Ya todo el mundo tuviera la casa hecha De mapotería Tuvieran chalé Chalé Porque yo le digo una verdad A nuestros hermanos Allí en Cuba La gente no tiene nada Ni se ha resolvido nada Ni se ha construido nada Y la gente no tiene en casa Y todas las casas están desbaratadas Lo que pasa es que en casa Son chozas Es porque la dictadura No deja que ustedes Compren los materiales No les da alcance a ustedes A los materiales de construcción Tampoco Y le ponen Que el embargo impide Ahora pregúntale a la dictadura De dónde sale la materia prima Para hacer el cemento De la tierra misma Que tenemos en Cuba Cemento de tierra Tierra Y unas tierras Que se hace cemento Se pasa por una cartera Se hace cemento señores Como nosotros no podemos Ni bloque hay Ni bloque Ni ladrillo Ni nada Tenemos fábrica de cemento Hay gravilla Hay arena Hay de todo en Cuba Hay una fábrica de acero Y el pueblo cubano No tiene acero No tiene arena Ni agua hay para bañarte Chico Ni agua hay para bañarte Compadre Bueno la que está cayendo el cielo Que te veo ahora Recuperándola como siempre Recupere el agua de mayo Y de junio Que esas son las aguas buenas Para que nos limpie el cuerpo Porque ya que no hay jabón Nos bañamos con maguey Con agua de lluvia Así nos quedamos babosos Así estamos Así estamos Así estamos Inventando Nos tienen inventando Y nos damos sobre la marcha Porque nos damos caminando Para ningún lado Nos damos hace rato Quietos y oxidados Hace años Se nos damos oxidados Que no nos vamos Para ningún lugar Nos tienen cogido Para eso Nos tienen cogido Para eso Oye Y no tenemos narigón puesto Pero nos tienen cogido Por el narigón Eliminato Eliminato Tienen cogido Mi paisa Tienen Lo tienen cogido Mi hermanito A hacer Ustedes tienen que darse cuenta Men Yo no tenía ganas Hoy de hacerle directa Con la cosa Que chefrate aposto Yo no tenía ganas De hacerle directa Hoy Hambre Reggaetón Prisión Y alcohol Y tumba Eso es lo que hay Y moda Que no es moda Mi hermanita Porque hay personas Que les gustan Tienen imán Para la gente mala Pero bueno Eso es lo que se dejan Envolucrar y enrollar Como nuestro paisano Allá en la isla Que Canel Tiene la cara de malo Y tiene el alma mala Y lo siguen redando Y ustedes siguen saliendo Con Canel Porque ustedes le quieren Seguir rindiendo Moforibale Al Canel Y al Partido Comunista Que los tienen engañados Ya llegó la lluvia Ya llegó la lluvia Como dice la canción La lluvia cayó Y el fanguero Que está en mi casa Oye Me fango yo Tilín La lluvia cayó Tremenda tu prisión Allá en la isla Ay Ahí viene navegando Un mojón Así mismo es Y tengo que apartarme Porque si no lo piso yo Tremenda inundación Y no hay ni camarón Para comer No hay nada Y lo malo que hay Que haya lluvia Y hambre Lo malo que hay Que haya lluvia Y hambre Eso es lo más malo Que pueda haber Lo peor Que esté lloviendo Oye Y el refrigerador Tenga más agua Que la que está cayendo del cielo Para que tú sepas Pónganse para esto Pónganse para esto Allá lo que están pasando Es la de Caín La de Piocha Y la de 37 Para que ustedes sepan Ustedes no llegan a la 40 Cuando llegan a los 27 Lo vuelven de nuevo para uno Ustedes nunca llegan al peso Ustedes nunca llegan a los 100 kilos Cuando llegan a 27 kilos Lo vuelven a empezar a contar Para uno de nuevo Empezar de uno Lo que te llevan 26 Te dejan uno Un centavo Para que vuelven a empezar Y nunca llegas al peso Mijo Nunca llegas al peso Oye 20 centavos pesan Si pesan Tienen su peso Pero no son 100 No llegan al peso De un peso Y tienen que aprender A llegar al peso Y no que lo mantengan En los 27 centavos Nada más ¿Hasta cuándo hacer? ¿Hasta cuándo? Ustedes quisieran ver La cosa que me dicen a mí De Cuba A mitad de mía De momento me pitean Que no se la Que no pueden más Y no son gente de hablar Que no hablan Que no les gusta hablar Que son gente Que te hagan callar Pero ya cuando tú lo ves A gente hablando Y diciéndome Oye Ari La cosa está aquí negra Más negra que tú Que yo Y que todos nosotros juntos Dicen que no hay de nada Que lo poco que aparece Es caro Caro Y su Bueno A mí me dijeron Que una botella Una botella De aceite 800 pesos Ya llegó Una botella De aceite A 800 pesos ¿Qué papá? ¿Costo? Ya una botella De aceite Llegó a 800 pesos Ya una botella De aceite Llegó a 800 pesos ¿Tú sabes cuánto Vale una libre calle? ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué papá?